Muchas personas también pensaron, de pronto, cosas que no eran sobre mi hermano. Yorelin Carabalí, la futbolista, dio detalles de la partida de su hermano y de la dura situación que está atravesando. Después de la buena actuación con la tricolor, la defensa empezó a vivir un momento muy complicado y se desahogó en una entrevista con un reconocido medio de comunicación. La partida de su hermano y la eliminación de la Selección Colombia del Mundial Femenino 2023 fueron dos momentos difíciles de asumir para Yorelin, de los cuales le costó sobreponerse. La futbolista, en el año 2017, también perdió a otro de sus hermanos cuando apenas tenía 15 años. Ese episodio lo revivió cuando se enteró de lo sucedido con Paulo. Según también se ha podido determinar que ese sujeto se dedicaba al tema de gota a gota, en el sector donde él reside y eso le va a generar algunos problemas con algunas estructuras. Según las primeras versiones de las autoridades y algunos medios de comunicación, el triste hecho ocurrió por cuenta de los llamados gota a gota, quienes hacen préstamos de manera ilegal. Este habría llegado al lugar donde se encontraba el hermano de Yorelin y acabó con su vida en la capital del Valle del Cauca. La defensa de la selección Colombia femenina desmintió esta versión aclarando que esto no fue por los motivos que se conocen. O sea, es difícil de pronto uno tener el control en cuanto a esas cosas realmente. O sea, no juzgo los medios de comunicación porque, o sea, por un lado yo pienso que más allá de tener como su rol o su profesión de llevar información, más allá de pensar en, bueno, en mi trabajo es pensar también en los seres humanos, dependiendo de la noticia que vas a dar, ¿no? De las familias que se esconden, pues, detrás de eso, porque eso generó, digamos, también como controversia de que, pues, muchas personas también pensaran. De pronto cosas que no eran sobre mi hermano y es eso, ¿no? No podemos escapar como de la realidad de nuestro país, pues, de la ciudad, más que todo en específico, pues, de Cali, donde más allá de todo eso siento que este mundo, o sea, la maldaza está apoderando de este mundo y donde ni siquiera a los que quizás estamos actuando bien o no le hacemos daño a nadie y nos sentimos seguros en nuestro barrio, en nuestro país, en nuestra ciudad y, bueno, nosotros obviamente todos lo dejamos en manos de Dios. También señaló que hasta el momento la fiscalía no se ha pronunciado con la captura del responsable de este hecho y explicó que anteriormente su hermano habría tenido un encuentro con el victimario. Que la fiscalía hasta el momento no se ha pronunciado con la captura del joven que fue quien le quitó la vida a mi hermano. Y nada, pues, siéntate realista, son como situaciones absurdas, ¿no? Ellos habían tenido, digamos, un encuentro antes, por lo que yo me enteré, pero simplemente, digamos, así como cosas de jóvenes, peleas, de momentos como cosas bobas, por así decirlo, de lo que a veces los seres humanos como que erramos, ¿no? Y no sé, quizás en ese momento, no sé si él haya estado con drogas o tenía otra cosa en su cabeza y él llegó a la zona, pues, a discutirle a mi hermano, él no quería problemas, estaba con su pareja, con otros amigos, incluso los amigos como que le dijeron a un muchacho como que tranquilo, no pasa nada y empecé pues a discutir con mi hermano ahí y hasta donde sé, como que él le buscó problemas y ahí tuvieron pues como un encuentro y el pelado en el momento le dice como que él no pelea puños y como que él sale y ahí es donde va por el arma y cuando mi hermano lo ve como que él ya se imaginaba porque obviamente él dejó ver como el arma blanca y lo que la novia, lo único que puede como que actuar en ese momento le dice es como que Pablo, corra y lo que él hace es correr para obviamente intentar que no sucediera pues lo que sucedió. Yorelin vive ese dolor desde lejos, ya que volvió a Brasil para seguir su preparación con Atlético Mineiro y por eso sus compañeras de equipo han sido su soporte, pero explicó que siente que el dolor es más grande por no poder acompañar a su familia, en especial a su madre, en este contexto tan duro. Hasta aquí este video, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. Pronto volveremos con más información. Pronto volveremos con más información.